La Plaza de Toros de las Ventas se erige como epicentro cultural después del fin de semana que ha brindado Ostremoduro con dos días consecutivos de No hay Billetes, para que este jueves lleguen dos leyendas de la música en español, como son Luz Casal y Álvaro Urquijo, junto a uno de los artistas más prolíficos del panorama madrileño, Jairo Zavala, bajo el caparazón de De Pedro. Curiosamente, después de tantos años bajo los focos, será la primera vez que un escenario una Luz Casal y a los secretos, que según han avanzado, en el espectáculo al que han titulado Gran Noche en las Ventas, cruzarán su repertorio. Luz Casal, con más de 6 millones de discos vendidos, volverá un año después al distrito de Salamanca, tras actuar el 23 de octubre de 2013 en el Palacio de los Deportes, tras una exitosa gira nacional e internacional que le ha llevado a países como Turquía o Marruecos. Álvaro Urquijo y los suyos entonarán clásicos que han unido a muchas generaciones, como Ojos de Gata o de Jame, mientras que Jairo Zavala nos deleitará con los temas de su tercer disco, donde ha vuelto a fusionar sonidos, fruto de su rico bagaje cultural. Una gran noche con todos los ingredientes necesarios.